¡Órale, apúrense! Yo no voy a decidir lo que van a aprender. Eso lo van a decidir ustedes. Puede ser lo que sea, ¿eh? Lo que sea. ¿Pero cómo vamos a sacar buenas calificaciones? ¿Qué importan las calificaciones? ¿Habían tenido una clase así antes? Nunca había tenido un maestro así. Señor Juárez, a nadie le importa un carajo lo que pasa aquí. Estoy tratando de entender qué es lo que intenta hacer aquí. Nada ha cambiado en la educación en los últimos 100 años. No vaya a patear el avispero, ¿ok? No, ¿cómo creer que...? No. Intenten adivinar. No importa si se equivocan. Lo importante es que lo intenten. ¿Quién quiere ser el primero en equivocarse? Lo que cada uno de ustedes necesita, ya lo tienen. Y se llama potencial. Esta es la luz desenfocada. ¿Pero qué pasaría si la enfocamos? Esto les va a gustar todavía más. Miren lo que le pasa a esta botella de gasolina. ¡No, nadie!